Hola, ¿cómo están amigos? Les saludo con mucho gusto. El día de hoy estoy muy contento, fíjense que, pues no sé, a mí siempre me ha gustado buscar cosas novedosas, cosas extrañas, cosas que no las vemos muy a menudo en, en este, bueno, la música que estamos acostumbrados a escuchar o a tocar. Hace tiempo saqué unos videos con un teclado como este, este es un Rolly, son teclas de gel, como pueden ver, que está bien suavecito, parece que estás tocando en gelatina, pero conectado a un sintetizador virtual, da unos sonidos hermosos. Por ahí tengo un video donde hice el solo de Hotel California, en la versión más grande que tengo de este, y de 49 teclas, y la verdad es que es súper padrísimo tocarlo, se siente suavecito y te, te, te hace sentir un feeling muy especial cuando, cuando tocas en él. Este, 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 es la versión más pequeña. Me gusta mucho experimentar con cosas que, que no conozco y que me pueden dar diferentes opciones para la música que me gusta tocar. Y el día de hoy, eh, quiero abrir con ustedes esta, este aparato que me acaba de llegar, es un Electrospeed, que muchos, quizás muchos no saben qué es, pero, este, los, los voy a invitar para que me acompañen a, a, es la primera vez que lo voy a abrir, y estoy muy emocionado porque tenía algunos años que lo quería comprar, y bueno, pude hacer un ahorro, esta compañía no me está patrocinando, ni siquiera me conocen, pero, eh, bueno, pues es una, un sueño que tuve de tenerlo, y lo voy a abrir por primera vez, y después voy a compartir con ustedes, pues, cómo funciona, por primera vez voy a usarlo, así es de que no soy experto, pero, este, bueno, vamos a ver qué, qué resulta, pero es muy emocionante, y quiero enseñarles el contenido de lo que viene aquí adentro. Bueno, esto parece como un juego de, como un set de audífonos, ¿no? Parecen audífonos, pero en realidad no son audífonos. Este, viene en su, en su estuche, el Electrospeed, está padrísimo. Eh, quizás algunos músicos sepan qué es, pero no es realmente muy común en la música que nosotros tocamos, precisamente, pues, es lo que a mí me gusta, las cosas que no son muy comunes en lo que nosotros tocamos. Viene con un botecito, y trae, este, cables para conectar, trae su adaptador para usarlo con el, con este, con iPhone o con iPad, este, trae unas, unos, ah, ligas, que después les voy a decir para qué son. Pero, esa, está, está loquísimo esto, lo que hace esta cosa, está, es algo loquísimo, está padrísimo. Y yo sé que, este, a muchos les va a gustar mucho. Bueno, pues, viene con su batería, porque es una batería recargable. Ah, no, trae dos baterías recargables, mira, dos baterías, aquí está otra adentro, viene con unos adaptadores, para, este, los, porque lo tienes que conectar a un teclado o a una guitarra, si quieres, puedes usarla con guitarra también. Trae dos, dos baterías recargables, de 9 voltios. Trae también, este, viene bien equipado, eh. Trae su, este, cargador de pared. Está padrísimo, este, yo creo que me va a servir hasta para los teléfonos. Es de 5 voltios y 2 amperes, 2.1 amperes. Bueno, pues, fíjense, este, realmente viene de, se siente de mucha calidad, todo el material. Eh, se siente la calidad premium en todo. El cable este para cargarlo, supongo. Es doble para cargar las dos pilas, supongo. Porque las pilas, ah, sí, las pilas traen la entrada USB, la mini USB, o cómo se llama, el USB más chiquito, para cargarlas. Pero bueno, entonces déjenme les digo qué es el ElectroSpeed. Es una, es un aparato, es este, parecen audífonos. Pero en realidad, estas son bocinas, son dos bocinas, este, que se ponen aquí en el cuello. ¿Han visto ustedes a esas personas que pierden el habla por cuestiones de, muchos por fumadores? Y tienen, muchos usan un aparatito que se ponen aquí para que salga sonido cuando ellos pronuncian, o tratan de pronunciar las palabras. Bueno, esto es salido de, me imagino que el que los hizo, se le ocurrió esa idea. De, de que, este, este aparato, este aparato te lo pongas en el cuello. Así se abre con mucho cuidadito. Pero están muy bien hechos, eh. Y te lo pones, según me he visto, se tiene que poner de lado. Y te lo pones aquí. Aquí así. Estas bocinas emiten un sonido muy fuerte. Bueno, depende del volumen del teclado, porque el teclado se conecta aquí atrás. Esta es la conexión del teclado, del sintetizador. Entonces, el sintetizador, en lugar de mandar el sonido a las bocinas de enfrente, las manda por medio de estas bocinas. Aquí las manda. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sonido de tu sintetizador sale por tu boca. O sea, las paredes de aquí de tu cuello, este, es como las personas, pues, que hablan y oyes la voz, pero con un sonido como de robot. Bueno, eso es lo que hace este aparato. Pero, con la diferencia de que, cuando tú lo conectas a tu sintetizador, como en este caso, este Mininova que tengo aquí, que este lo usan mucho para este tipo de aparatos, para el ElectroSpeed, vulgarmente conocido como Talk Box o Talk Box o Caja para Hablar, Caja que Habla, Talk Box, Talk Box. Hasta se me encho con la boca. Entonces, el sonido que sale del teclado, vamos a suponer, mira, ahorita te voy a poner el sonido del teclado normal. Ay, perdón, ya lo quebré, no lo es cierto. ¿Cómo se escucha el teclado con el registro que se debe de usar? Porque hay un registro que se debe de usar para usar el ElectroSpeed. Y este se oye así. Ok, ese es el sonido que, por donde están conectados estos audífonos, yo tengo que conectar el ElectroSpeed. Hay una versión que salió en los 70s con Peter Frampton. No sé si alguno llegó a ver que Peter Frampton se ponía una manguera en la boca y con su guitarra se oían unos sonidos muy locochones con su guitarra. Hacía como, se oía como que la guitarra hablaba, pero es que el sonido estaba saliendo por la boca de Peter Frampton. O sea, su guitarra, en lugar de salir por el amplificador, el sonido salía directamente conectada de la caja que habla o el TalkBox. Había un Bypass que, en lugar de mandar el sonido de la guitarra al aparato, mandaba el sonido a la caja, al TalkBox, y de la caja salía por una manguera, porque trae una bocina pequeña, una como, suponiendo que sea una de estas, y mandaba el sonido por una manguera, y la manguera, aquí, adentro de la boca, hacía que el sonido de la guitarra saliera por su boca y producía un sonido muy locochón. Bueno, en principio es la idea del electrospeed, pero mucha gente, como no puede o no sabe usar la manguera, pues idearon hacer esta cosa, que, en lugar de ser una manguera en la boca, emita el sonido por medio de las paredes de tu cuello y haga que salga por tu boca el sonido que estás tocando en tu sintetizador. Entonces, hay muchos éxitos en Estados Unidos y en alrededor del mundo que han sido grabados con este aparatito, éxitos en otros idiomas. No sé si en español realmente no he escuchado a nadie, pero el día de hoy vamos a descubrir cómo se escucha por primera vez. Yo lo voy a tocar por primera vez. Ahorita lo voy a conectar. Y ya que lo haga funcionar, me regreso con ustedes para que vean qué padrísimo se escucha. Ahorita regreso. Muy bien, pues aquí estoy practicando con el ElectroSpeed, un aparatito que no es tan fácil de, bueno, y menos a la primera. Lo acabo de prender y estoy apenas unos minutos, pero más o menos quiero enseñarles cuál es el funcionamiento de este aparatito que parece audífonos, que en realidad, pues sí tienen un funcionamiento como si fueran unos audífonos, pero tienen una potencia impresionante. Te simbra la garganta, el sonido que sale por aquí, te hace vibrar, sientes como cosquillas, pero es de la manera como puede salir el sonido por tu boca. Entonces, estoy tratando de sacarle el sonido como debe de ser. Así es de que, nada más para darles una muestra de cómo es el funcionamiento de este aparatito. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Dios, yo te amo. Dios te amo. Me amo. Me amo. Me amo tanto. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. más o menos es este algo de lo que se puede hacer con el electro speed obviamente bien ensayado bien practicado bien dominado lleva días semanas puede llevar hasta meses pero creo que vale la pena porque se pueden hacer tantas cosas con esto con estos aparatitos y bueno para uno que le encanta y que le gustan mucho estas novedades pues va a ser muy entretenido amigos el electro speed vale la pena este yo sé que a muchos músicos les va a llamar la atención y bueno estamos en contacto nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos